Bueno, buenos días a todos. No veo muchas caras conocidas porque no veo nada, pero eso no me importa mucho. Entonces, como saben, soy francés para los que me conocen. Los que no me entienden, no se preocupen porque no me van a entender. Pero a la otra mitad me van a entender. Primero, les quiero agradecer mucho, obviamente que todo el mundo lo dijo, a la superintendencia, a Juan Paso, a Bianca, a Marcelo por la invitación. Y antes de introducir un poco este panel de InsurTech, quería hablarles de tres cosas. Primero, vamos a tratar de hablar de lo que es una InsurTech. Segundo, vamos a ver un poco cuál es el aporte para la mesa de innovación de la superintendencia. Y el punto tres, vamos a hablar un poco de cómo está el ecosistema en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina. Para empezar, cuando estamos hablando de InsurTech, no realmente hay una gran definición. Pero si consensuamos un poco a nivel mundial, vamos a decir que hay dos grandes mundos. Las startups de tecnología que agregan en la cadena de valor desde la parte del modelo de negocio y la distribución. Y también están las InsurTech que justamente trabajan desde la parte colaborativa, en la prevención, en los servicios y puramente en la cadena de valor. En estos dos grandes mundos, básicamente son emprendedores. Por eso que vamos a ver que justamente el mundo emprendedor es importante. Otro comentario importante que creo que cuando estamos hablando del mundo FinTech, vemos el mundo InsurTech adentro de este gran mundo. Y creo que básicamente hay una diferencia fundamental. El mundo FinTech es altamente competitivo. Está trabajando en los medios de pago, en la criptomoneda, etc. El mundo InsurTech es muy colaborativo. El 90% de las InsurTech mundiales son colaborativas. Solamente el 10% trata justamente de desafiar el ecosistema. Y es ahí que me parece que la gran diferencia es ese. Y justamente hoy lo que vamos a ver con las 5 InsurTech presentes, es justamente que estamos frente a un gran mundo totalmente colaborativo. A ver, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué las InsurTech adentro de esta mesa de innovación, cuando lo estuvimos hablando con la superintendencia, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque creo que aportan tres cosas, que un poco lo vimos esta mañana. Primero, ya tiene la innovación hecha. Ya tiene la innovación hecha. Eso es su primer gran tema. El segundo tema es, cuando uno colabora con un InsurTech, permite justamente de crear una cultura, una cultura emprendedora. Y eso es lo que permite a las grandes estructuras de quedarse en el día uno. ¿Se acuerdan que hablamos del día uno? Eso, trabajar con InsurTech, permite eso. Y el último tema también, creo que en el mundo InsurTech, es que nos permite agregar tecnología que ya está existiendo, que es barata. Y eso también para las grandes corporaciones es un gran tema. Obviamente, cuando estamos hablando de InsurTech, hablamos de emprendedores, podemos hablar también de la software factory, que hoy hay un montón en Latinoamérica que trabajan en soluciones InsurTech. Para terminar, creo que nos queremos quedar con lo que es el ecosistema InsurTech a nivel mundial. Hoy, para que ustedes sepan, creo que fue mencionado esta mañana, hay más de 1.500 InsurTech referenciadas. Yo creo que hay un poco más. Porque justamente no es tan fácil de limitar cuál es el mundo InsurTech. En Latinoamérica, entonces, hay 1.500, y sobre todo importante, hay 12 billones de dólares invertidas en el mundo InsurTech. Quiere decir que hay muchas, y hay mucha plata. Y hay muchos actores grandes que justamente trabajan en este mundo InsurTech. Obviamente, los AXA, los Allianz, los grandes fondos de inversiones como SoftBank, etc. Entonces, eso nos mueve un poco. En Latinoamérica, ¿qué está pasando? Tenemos más o menos 2, 3 años de atraso versus Europa, Estados Unidos, China. Pero, en dos años, creció un montón. Y eso lo vamos a ver en un minuto. Creció un montón. Para que ustedes sepan, estoy pasando la mayoría de mi tiempo en Chile hoy. Hace dos días, para mí se anunció algo que para mí es lo más relevante de hace quizás uno o dos años en Latinoamérica. Banco Santander Chile, nada más que Banco Santander, anunció que está alargando su InsurTech, que se llama Clare. Clare hace más de un año que está trabajando. Y viene con una propuesta de valor muy disruptiva. Vamos a ver lo que va a salir, supongo, dentro de dos o tres meses. Pero cuando el Banco Santander, desde España, está diciendo vamos a invertir en una InsurTech en Chile, algo está pasando. Bueno, para terminar y para justamente presentar a nuestros cinco InsurTech de hoy, si pueden poner el mapa, le armamos un panel, que es un panel de las InsurTech de octubre de 2019. Es imperfecto, obviamente que es imperfecto, pero por lo menos, ¿cuál es el objetivo de este primer radar? Lo que se llama el radar. Como vemos, arriba tenemos las InsurTech que trabajan los nuevos modelos de negocio. El segundo es el mundo de la distribución. Y el tercer mundo es el mundo colaborativo. Básicamente, hoy hay 29 InsurTech referenciadas. Obviamente que acá en la Asamblea hay mucho más que van a aparecer, que todavía ni siquiera tienen sitio de Internet, por favor, es lo mínimo. ¿Qué interesante es dentro de este mapa? En dos años, aparecieron casi el 80% de estas. Puede ser que algunas desaparezcan, no importa mucho. Pero en dos años se armó eso. 29 InsurTech, nada más que en Argentina, más todas las InsurTech de Latinoamérica y de Europa, de Estados Unidos, que están dispuestos a trabajar acá. Es una fuerza enorme y creo que lo tenemos que aprovechar. Le pido que recibamos a los cinco InsurTech. Bueno, buen día a todos. Lo que vamos a tratar de hacer es un panel dinámico, como un InsurTech, haciendo ping-pong de muchas preguntas-respuestas. ¿Le parece bien? Muy bien. Adelante, les pido en un minuto se presentan y, por favor, digan el nombre de su InsurTech y qué valor están agregando para, justamente, el sector de seguros. Arranco. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Sebastián Estrañeri. Soy el CEO y fundador de BU Security. En BU, nosotros desarrollamos propiedad intelectual en ciberseguridad con foco en prevención de fraude, identificación, management de riesgo y biometría. Uno de los mayores valores que creo que podemos agregar y que podemos discutir con cada uno de ustedes y que forma parte también de algo que nombró Gabriel en la charla anterior, que tiene que ver con la parte de cyber insurance, donde entendemos que hay un gran potencial. Nosotros somos una compañía con cerca de 80 especialistas distribuidos en 25 países y que hoy atendemos más o menos a 200 millones de usuarios. Así que estamos acá abiertos a cualquier oportunidad. Cristiano. Muy bien, gracias. Mi nombre es Cristian Elbert. Yo soy uno de los fundadores de la empresa Klimber. Klimber, como apareció ahí en el slide que preparaste, responde al modelo de MGA con la particularidad que desarrollamos 100% de toda la tecnología que utilizamos, con lo cual nuestra misión es trabajar con partners, con compañías en el diseño y en la comercialización de productos de seguros, tanto en vertical de seguros personales como en otros, digamos, autos, por ejemplo, que hacemos con Tranqui. O sea que eso es un poco el foco nuestro. Ricardo. Mi nombre es Ricardo Bueno. Yo soy programador hace más de 15 años. Entré a la industria del seguro hace 6 años. La realidad es que vi que hay un potencial enorme. Hay muchísimo para trabajar. Justamente, bueno, me enamoré de la industria por todo lo que había que construir. Hoy particularmente voy a hablar de Asegurar365, que es una plataforma de economía colaborativa donde le damos fuerza al intermediario, al productor asesor de seguros, para poder posicionarse en internet y contar con la misma fuerza que cualquier aseguradora o agente intitorio. Creemos que al productor sigue siendo la mejor opción y lo que le estamos haciendo es brindar tecnología, brindar innovación. Iván. Sí, soy Iván Zabiet, soy fundador de Nubihome. En Nubihome lo que buscamos es ayudar a las aseguradoras a aumentar sus ventas y retener a sus clientes y mitigar los riesgos. ¿Y cómo hacemos eso? Es a través de dispositivos inteligentes como cámaras, sensores, que van en las casas y van en los negocios, pero que generan un engagement muy fuerte con los clientes. Esa forma, conjunto con una aplicación marca blanca, las compañías seguros pueden tomar, poder aprovechar esa atracción y ese engagement que generan estos servicios para poder tener un vínculo digital con su cliente. Lo que vemos es que el gran problema que hay es que no se tiene un vínculo con el cliente una vez que se vende el servicio, el seguro, y esto vamos a dar una ocasión especial para poder tener este vínculo. Lo más importante es que tenemos la plataforma analítica que lo que hace es tomar esa información tanto de los dispositivos IoT como de la aplicación para entender cómo se comporta el cliente. De esa forma, poder mitigar riesgos y poder generar nuevos servicios. Mi nombre es Santiago González Benzano, soy cofundador de S4. En S4 estábamos muy preocupados por el cambio climático y el impacto que esto tiene en la volatilidad del clima en la agricultura. Entonces desarrollamos índices, coberturas paramétricas basadas todos en sensores remotos, información satelital, y con procesos de Big Data e inteligencia artificial desarrollamos algoritmos que nos permitieron generar estos índices. Los estructuramos como una cobertura climática que le permite a los agricultores trasladar el riesgo al mercado financiero. Hasta estos tres años estuvimos trabajando como el producto como un derivado financiero y distribuido a través de Rofex y ahora Matva y todo con procesos de blockchain. Ahora, a partir de este año, fue aprobado por la Superintendencia de Seguros, es una noticia ahora nuevita, así que a partir con las compañías El Norte y Paraná va a estar también disponible como seguro climático. Sí, lo que es interesante ahí es que Zorapa 4 trabaja en seguro paramétrico. Tenemos a Newby Home que trabaja en Internet de las Cosas para Seguros. Tenemos a Seguras 365, que es una plataforma marketplace que vincula el sector asegurador con los corredores. Tenemos a Cristian Conklinberg que trabaja justamente el modelo de negocio MGA y tenemos a Sebastián Conview que trabaja realmente la ciberseguridad. Lo que me parece fundamental acá es que tenemos un panel tan diverso que la pregunta que le voy a hacer es, y no sé quién la quiere contestar, es cómo ustedes ven el futuro del seguro justamente y cómo ustedes piensan que van a contribuir. Quizás aparte de las cosas ahí, Iván, y después paramétrico. Bueno, yo estoy haciendo un nuevo en seguros, mi vida colombia es más de tecnología. Y quizás lo primero que me topé cuando empecé, digamos, ESPI, por un lado, si uno ve la cadena de distribución, la cantidad, digamos, de eslabones que hay. O sea, que me parece que lo que es lógico que lo veo que está pasando es que una integración en lo que es, digamos, la cantidad de eslabones como para que no haya tantos intermediarios. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. Lo otro que veo, a ponerlo desde mi punto de vista, es que se empiezan a generar ecosistemas de servicios porque es claro que los seguros por sí solos, sin un ecosistema o sin otros servicios o productos, no termina a satisfacer la necesidad de muchos clientes. Entonces, para mí también la creación de ecosistemas es algo que se viene. Pero para mí lo más fuerte tiene que ver con los datos que se estuvo ya hablando, ¿no? Poder entender el comportamiento del usuario. El otro día escuchaba, digamos, la charla del CEO de Lemonade, lo que decía, y me sorprendió, ¿no? Decir, bueno, para poder, digamos, entender cuál es el riesgo que tiene un cliente, o para hacer un onboarding se toma normalmente entre 10 y 20 puntos de datos de puntos, normalmente son datos personales, que se viene haciendo lo mismo hace décadas, ¿no? Y hoy estamos hablando de que podemos aprovechar la tecnología, podemos aprovechar dispositivos, digamos, inteligentes, aplicaciones, redes sociales, para generar, digamos, miles de datos, digamos, de cliente y poder realmente entender cómo se comporta en serio y poder hacer tanto seguros en medida como también, digamos, tener información real time y ver cómo migra ese comportamiento en función del tiempo, ¿no? Acá quiero, sí, Ricardo, sí, por favor. Sí, quería agregar que estaría bueno también ver porque cómo es el futuro del seguro, tendríamos que definir un tiempo donde, si va a ser en los próximos años o más adelante. En 5 o 10 años. Y la realidad... Ah, excelente. Es fácil. Y la realidad, en 5 o 10 años, lo que se va a presentar va a ser como un mix donde va a estar conviviendo el método tradicional y las tecnologías. Pero ese mix también se va a dar de acuerdo al tipo de seguro. Nosotros tenemos que empezar a hablar de qué va a pasar con el seguro de la casa, de hogar, del auto, de caución. No va a tener el mismo camino los distintos tipos de seguros. Hay que empezar a especializarse. Y van a haber tipos de seguros que van a aplicar tecnología, donde se van a hacer en el instante, y donde van a haber tipos de seguros, donde va a existir la intermediación con el agente actual. Ok. Yo creo... A mí me gustaría... A mí me gustaría decirles que creo que esa respuesta, y muy asociada a mi desviación de Cyber Security, es una sola palabra. Y es reputación. O sea, reputación es de lo que todos ustedes deberían estar pensando para dentro de los 5 o 10 años, porque van a ser el principal aliado de grandes compañías, bancos e individuos. Tal vez ponerse, digamos, a tono para que la tecnología sea una herramienta para lograr, digamos, proteger esa reputación. Hoy parezca que está muy lejana, pero lo que ha pasado en los últimos 5 años es que el gap tecnológico se acotó. Entonces, mi mayor recomendación para formar esa compañía de acá 5 a 10 años es especialícense en lo que saben hacer. que es dar seguro. Y asóciense con compañías que sepan de lo que rodea, digamos, al poder dar ese producto que en este caso, en mi ejemplo, tiene que ver con la reputación. Lo que es interesante ahí es que siempre nosotros del sector de seguros, cuando hablamos de seguros, hablamos de confianza. Y vos, desde tu mirada, estás diciendo reputación, que justamente vinculamos realmente mucho con el tema de la confianza. Claro, de hecho, la reputación es una decisión, pero es algo que vos tenés que tener cuidado desde hoy mismo. Entonces, eso tiene todo un trabajo proactivo que va atrás bambalinas porque en el momento que perdiste la reputación no hay un vuelta atrás, no se puede hacer un rollback. Bueno, desde Klinberg, justamente, que hace dos años que están viendo este tema, ¿cómo ven el futuro ustedes? Sí, y nosotros, de vuelta, como desarrollamos toda esta tecnología y todos los productos son nativos digitales, yo creo que el futuro del seguro tiene que ver con la tecnología, pero sin confundir que la tecnología es un medio. A veces en este tipo de charlas se tiende a objetivar a la tecnología, como que es un fin en sí mismo y no lo es. O sea, el seguro tiene que tender a cubrir las asimetrías que existen a nivel argentino, a nivel latinoamérica, la baja penetración, la baja densidad de seguros, la exclusión de mucha gente del sistema. Y la tecnología es una herramienta para facilitar esto y esto es una herramienta de desarrollo económico, es una herramienta para ampliación de las carteras, de desarrollo de nuevos productos. Hay un universo ahí afuera que seguro que tiene que ver con cómo se va a hacer, etapas, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho en el camino y se tiene que hacer y va a ser vía tecnología. Lo que simplemente digo es hay mucho por cubrir, hay mucho por hacer, lo podemos enfocar como oportunidad, no como un retraso, sino como una oportunidad y la tecnología va a tener un rol importante como medio para hacerlo, como una herramienta. Santiago, acá es interesante porque en el seguro paramétrico casi la pregunta es ¿pero realmente es un seguro? ¿Por qué estaríamos dispuestos a indemnizar a alguien que no necesariamente tiene un siniestro? Contanos. Mira, la campaña, una prueba para nosotros importante fue la campaña 17-18 que hubo una sequía muy importante que le contó hasta el Estado por bajar de ingresos por retención, o sea, fue una sequía que impactó a nivel nacional muy fuerte. Y nosotros veníamos creciendo con nuestro proyecto y en realidad nosotros siempre apuntamos a la convergencia de tres tecnologías que son claves. Sensores remotos, o sea, internet de las cosas, que siempre pensamos en los sensores más puestos en un artefacto doméstico, pero los sensores pueden estar arriba de cada planta, están los satélites pero mira las plantas. Todos los procesos de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con blockchain para el delivery de pagos y demás. Entonces, en la campaña pasada nosotros habíamos cubierto 82 millones de capital de productores que accedieron a esta cobertura. Los satélites leyeron qué estaba pasando en los lotes de soja, en los lotes de maíz, los algoritmos interpretaron cómo estaba sufriendo la seca y le dieron una magnitud y contratos inteligentes con blockchain hicieron que agentes financieros internacionales distribuyeran pagos a través del mercado de Rofex a más de 3.000 productores. Y la verdad que fue una prueba interesante porque ahí probamos que los algoritmos funcionan bien para identificar daños en activos biológicos que el mercado funciona bien para distribuir y que el mercado financiero global en este caso era una subsidiaria de Munich Re realmente paga en función de lo que dice un índice. Así que realmente logramos conformidad que no es poca cosa para nosotros es re importante. Perfecto. Entonces, en el caso de los insurtech siempre decimos que hay una propuesta de valor entonces tiene un valor agregado que no necesariamente las compañías de seguros pueden tener. Entonces la pregunta que le voy a hacer un poco a cada uno es cuál es su valor agregado y sobre todo qué hace que cuesta tanto a veces vincularse con las grandes compañías. Es difícil esta pregunta pero bueno. Ellos están esperando. ¿Qué pasa? Cuando arriba le dice ok nosotros queremos trabajar con ustedes ¿qué está pasando concretamente? No sé. Mira, a mí en un principio nosotros tenemos relación con muchos bancos como 80 bancos son clientes y uno podría decir bueno, qué cosa más difícil que venderle a una aseguradora o venderle a un banco un producto de ciberseguridad de una empresa que no es en Argentina. Parece fácil pero no, no es. O sea, juro que no. Entonces, yo creo que ahí digamos, tiene conexión directa con cómo vos podés llevar la tecnología justamente a que sea una herramienta para convertir una compañía más competitiva y reducir el riesgo operacional. O sea, desde nuestro lugar tratamos de llegar con una propuesta que no sea los nombres de los tres productos que se nos ocurrieron sino entender cómo con la tecnología podemos ayudar en un onboarding digital o una validación de identidad más segura en poder chequear la identidad de cualquier objeto o en definitiva hoy un auto una bicicleta una casa una laptop tiene su identidad y uno tiene que poder validar eso también. La parte de prevención de fraude para permitir poder sacar una campaña de productos y hacer una acción de go to market que sea más eficiente y que puedan tener controles internos que no terminen impactando en el ciudadano. Entonces creo que el resumen es ese. O sea, digo, si nosotros llegamos a una compañía de seguro y la propuesta no gusta es porque seguramente aún hicimos bien el trabajo de entender dónde podemos agregar dónde podemos darles un shortcut para hacer algo más rápido. Perfecto. Un poco lo que nosotros también vemos es de que las compañías de seguros si bien están cambiando todos estos procesos hoy estuvimos escuchando a las personas que están pensando de nueva forma todavía está faltando esa parte de compartir los datos. Hoy hablábamos de que manejaban muchos datos pero la inteligencia artificial necesita millones de datos y no hay que esperar a que Google o Facebook lancen algo en especial. Lo que hay que empezar a entender que las compañías de seguros de alguna forma tienen que empezar a compartir esa información. cuando si la propuesta viene de la compañía de seguros generalmente piensan puertas hacia adentro cuando la propuesta viene de una startup donde incentiva el colaborativismo o empezar a compartir la información para que pueda ser analizada estoy seguro de que ellos con mayor información pueden hasta trabajar mejor y así beneficiar la industria. Entonces eso también es el valor agregado que le dan las Insurtech la posibilidad de colaborar entre distintas aseguradoras. Perfecto. Cristian. Yo creo que un gran elemento es la paciencia y el aprendizaje mutuo porque las compañías realmente tienen digamos es un el mercado el nicho este es particular realmente es complejo y la gente de las aseguradoras sabe realmente lo que está hablando y no es tan fácil que un NERD venga con una solución técnica y que aunque sea maravilloso funcione en el mundo del seguro y viceversa no es tan fácil que alguien que está acostumbrado a realmente a las sutilezas y a las complejidades regulatorias por país o por materia de la actividad entienda la complejidad que tiene una solución tecnológica por lo tanto hay una sana tensión en definitiva cómo trabajar juntos yo creo que hay un punto hay un sweet spot que es de hecho toda compañía que está y que lo han mencionado a las compañías que vinieron entrando en un proceso de innovación y de digitalización conoce los puntos de dolor y lo que lleva dentro de la organización por procesos por políticas de governance por un montón de cuestiones que hacen a regulación hacen a todo y trabajar con alguien que está afuera que tiene otra facilidad por velocidad por dinamismo por no justamente tener estas características enriquece a ambos pero ambos se tienen que encontrar vuelvo a decir que hay que encontrar un equilibrio quizás el tema es que el mundo se mueve en el día 1 en el day 1 y quizás el sector está más en el day 2 y creo que tenemos que encontrar este day 1 y medio que es una mezcla entre el inglés y el español y me parece que eso es ahí donde vamos este muy buen punto yo creo que el day 1 es que nos dimos cuenta nosotros íbamos con una propuesta de hablar de largo plazo digital link con el cliente lograr este vínculo y la verdad que lo que más pegó es tangibilizar el seguro y vender más quizás el day 1 fue usar algo tangible como en este caso de una cámara por ejemplo un sensor para vender más seguros y una vez que estás ahí entendés que en realidad construyces el digital link un poco nos pasó que tiene que ver también con el tipo de compañía nos dimos cuenta también obviamente que en una compañía digamos multinacional con sus procesos era más complicado entrar a parte de innovación porque tenías que estar cumpliendo con una cantidad digamos de hitos y temas burocráticos que era más complicado frente a en nuestro caso entramos digamos secréticamente nuestro primer cliente fue hipotecario de seguros que digamos fue súper abierto de la forma de implementar y arriesgado lo cual fue muy bueno porque de otra forma no hubiera sido posible digamos comenzar con algo así ¿no? Sí nosotros vemos como que hay situaciones dispares por un lado ven que es la oportunidad de innovar porque generalmente las compañías muy grandes tienen trabas culturales a veces para la innovación tienen demasiadas trabas internas y innovar no es fácil entonces asociarse con una startup ayuda mucho pero por otro lado también la tecnología no es inocente es decir la disrupción tecnológica provoca disrupción también en los modelos de negocios es muy difícil incorporar tecnología sin producir resquebrajamientos o crisis en los modelos de negocios y está pasando sobre todo mucho en el mundo financiero es el mundo bancario está sufriendo también ese impacto entonces lo que vemos es que las compañías de seguros tienen no solamente el desafío de incorporar tecnología sino también de innovar en el modelo de negocios para que esa tecnología que se incorpora rinda todo su potencial ok bueno hablamos de temas bastante soft ahora quiero ahora que vayamos un poco a algo más duro hablamos que en dos años tenemos 29 insurtech referenciadas en Argentina 80% tienen menos de dos años entonces me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes de cual KPI ustedes están orgullosos adentro de su insurtech Santiago hay uno que es muy importante para nosotros es este el caso nuestro es extraño porque en realidad yo soy ingeniero agrónomo ok así que vengo de trabajar con los cultivos las plantas lo que más nos interesa es tener el índice que mejor lea lo que le está pasando a los cultivos es decir para nosotros queremos el índice con la mejor correlación entre el activo que estamos protegiendo ese es lo que más nos mueve y lo que nos deja sin ¿y hoy cuál es este nivel de correlación que tenemos? hoy queremos que tenemos el nivel de correlación más alto del mercado y podemos con información satelital tener una correlación del 0.88 con el rendimiento de los cultivos wow 88% wow el cultivo de soja donde tenemos más concentración de trabajo interesante este nivel de correlación para nosotros y eso tiene un montón de trasfondos porque es conocer biología tecnología porque si cómo transformar imágenes espectrales de satélites en saber cuándo está floreciendo una planta qué cultivo es y cómo está creciendo y va a rendir y ese es el desafío para nosotros y es lo que más medimos y es lo que más nos orgullece para llevar al mercado Iván lo bueno de los KPIs es cuando uno tiene una idea determinada del negocio dice bueno genero semejante valor debería tener este resultado y lo mejor cuando uno lo valida yo creo que API más fuerte tiene que ver con retención de clientes y es darnos cuenta lo medimos la otra vez con un set de datos que no podemos crearlo que la diferencia entre la gente que está conectada y utiliza los dispositivos tiene 20 veces menos rotación que la gente que no está conectada no 20% 20 veces menos de rotación es súper fuerte y esa parte permite pronosticar si yo tengo esta cartera de clientes que no está conectado sé que lo voy a perder en el corto plazo entonces es el tipo de información que uno puede tomar con datos y es un KPIs súper fuerte Ricardo en asegurar 365 lo que hicimos bueno como decía uno proyecta y los resultados son otros la realidad que también nos sorprendió porque al momento de lanzar la plataforma al poco tiempo se habían inscrito 500 intermediarios 500 productores de seguro y la realidad fue de que pronosticamos más pero fue un tema también de concientización y trabajo que estamos haciendo actualmente para que entiendan cuál es la filosofía para que vean que dentro de una plataforma colaborativa la idea es de que entre los productores se apoyen y se fortalezca el canal entonces es un trabajo que estamos haciendo paso a paso y por el momento lo estamos llevando bastante bien a cabo Cristian en términos generales estamos muy contentos con el costo de adquisición por cliente y el costo por lead generado y los data points que hemos podido dar una cifra no estoy en libertad de poder decirlo porque son datos que compartimos con los partners y lo haremos el disclosure cuando eso sea el momento oportuno perfecto pero si Sebastián nosotros es algo en lo que trabajamos constantemente es en impacto social y de hecho toda nuestra estrategia de ciberseguridad tiene al ciudadano como eje central entonces de hecho en esto trabajamos en conjunto con el BID y lo medimos año a año y durante 2018 fue más de 12 millones de ciudadanos o sea lo que estamos midiendo ahí es el momento en el que vos lanzas un servicio tecnológico que elimina el asistir a una sucursal el que elimina digamos la tensión digamos contra un ser humano y que podés evitar digamos un proceso largo engorroso y demás así que ¿nos puedes dar una cifra para que quedemos ahí? 12 millones de ciudadanos impactados no pueden ser muy sorprendentes pero bueno bueno a ver para ir cerrando esta mesa me gustaría que terminemos con muchas veces en el mundo insurtech la gran diferencia es que uno no es local es multilatina y justamente los inversores lo que estamos viendo hoy cada vez más en Latinoamérica hay un fondo que se creó que es ECHS Capital que tiene plata para invertir en insurtech a nivel de Latinoamérica para que las compañías de seguros puedan invertir muchas veces los inversores quieren algo que es más allá de Argentina ¿cuál es su plan? Bueno en nuestro caso nosotros hoy estamos en exactamente 25 países estamos de Estados Unidos a toda Latinoamérica y acabamos de abrir en UK en España y en India y estamos con una misión en Corea del Sur de hecho en este momento estamos con una serie B abierta a la cual tenemos un 30% comprometido así que estamos abiertos a dialogar con cualquier corporate venture y tenemos una muy linda historia para contar así que nada mejor que poder sumar a poder desarrollar un negocio saludable que vaya más allá de Latinoamérica y de Argentina que fue siempre mi objetivo Cristian ustedes por ahora Argentina estamos en Argentina la vocación es Latam sin duda y estamos hablando ya con socios hemos firmado algunos acuerdos ya con socios en Chile en Brasil y en Colombia como se darán las cartas se verá porque está todo en progreso pero sí definitivamente nuestro paso es la región Ricardo el modelo de asegurar es perfectamente exportable nosotros creemos lo bueno de estar en la industria del seguro es que podemos ver otras industrias e inspirarnos y creemos que la industria hotelera o la del turismo realmente ha avanzado con estas plataformas donde pueden tipo marketplace de hoteles y de viajes vamos a replicar el mismo sistema y realmente como es una web es una guía simplemente es multiplicarlo y exportarlo a otros países ¿Ival? Yo te diría que tengo un déjà vu con lo que está pasando ahora porque yo fundé otra compañía hace unos años atrás que era una ex.com y justo me agarró de una situación parecida hace unos 15 años atrás lo cual fue muy bueno yo que la Argentina tiene esas cosas que por un lado te da ciertas posibilidades y otra te complica pero en este caso para mí estas situaciones que tenemos en la Argentina tan difícil de planificar qué va a pasar en el futuro te obliga como emprendedor a salir de Argentina cuanto antes y diversificar para nosotros Argentina y creo que para cualquier startup Argentina es ideal para probar el producto para hacer los primeros pasos de innovación pero enseguida tenés que pensar cómo escalar y cómo salir al resto de la región es más yo te diría que casi con el resto de la región nosotros estamos cuestionando ¿tiene sentido el resto de la región o tiene sentido ir directamente a Estados Unidos o a Europa? yo en mi otra compañía fui al resto de la región pero hay ese error de pensar que la región es la región y es parecida y no tiene nada que ver uno con otro y tiene un sobrecosto enorme ir país por país a ver oficinas hablar con las aseguradoras las mismas compañías digamos se dan las compañías multisicionales de que son regionales y que tienen decisiones regionales pero hay pocas que son realmente que tienen decisiones regionales sino que tienes que ir país por país entonces para mí definitivamente estamos justo en ese proceso estamos ahora levantando una ronda pre-series A nos oyó mucho el fondo de Eduardo Iglesias y de Gabriel Chofano se lo conocí es el Latin America Insurance Tech Fund es muy bueno lo que han hecho ellos ellos han hecho un campeonato en el cual por suerte ganamos nosotros y nos invitaron al Insurance Tech Connect allá en Estados Unidos y me dio la posibilidad gracias a ellos a juntarme con varios fondos de inversión y poder validar muchas de estas cosas que estoy diciendo hoy también somos una empresa global con foco regional porque bueno Sudamérica es una de las grandes regiones productivas de alimentos a nivel mundial entonces tenemos mucho foco de negocio acá con conversaciones iniciadas para empezar a desarrollar algo en Europa del Este y también en conversaciones en China también pero también coincido con todo decididamente somos globales y conseguimos inversiones porque tenemos esa visión global llevamos 8 millones y medio de dólares invertidos de fondos el último inversor fue el BID e invierten porque la propuesta de negocios tiene escala global ok bueno muchas gracias a todos para cerrar creo que ustedes representan realmente lo que es un ecosistema de insurtech colaborativa y justamente creo que el mensaje también para el sector de seguros es cuando uno colabora con este mundo insurtech creo que lo que aprendimos de los otros países de Estados Unidos de Europa es traten de olvidar la noción de exclusividad porque la exclusividad está matando al emprendedor y si queremos integrar el espíritu emprendedor dentro de la organización creo que la noción de exclusividad es algo que hoy en el año 2020 ya no existe más bueno muchísimas gracias gracias